Adiós, ríos, adiós, fuentes, adiós, pequeños arroyos, adiós, vista de mis ojos, no sé cuándo nos veremos. Tierra mía, tierra mía, tierra donde me crié, huerta que tanto quiero, higueras que planté, prados, ríos, arboledas, pinares que mueven el viento, pajaritos piadores, casita de mi contento, molino de los castañares, noches claras de luz de luna, moras de las zarzas que le daba mi amor, caminos entre el maíz, adiós, para siempre adiós. Adiós, gloria, adiós, contento, dejo la casa donde nací, dejo la aldea que conozco, por un mundo que no he visto, dejo amigos por extraños, dejo la vega por el mar, dejo, en fin, cuanto quiero, ojalá no lo tuviese que dejar. Pero soy pobre y mal pecado, mi tierra no es mía, que hasta le dan de prestado la senda por donde camina, al que ha nacido desdichado. Tengo, pues, que dejaros, huerta que tanto amé, lumbre de mi hogar, árboles que planté, fuente del cabañal. Adiós, adiós, que me voy, hierbas del campo santo, donde mi padre se enterró, hierbas que ves tanto, tierra que nos crió. Adiós, virgen de la Asunción, blanca como un serafín, os llevo en el corazón. Pedidle a Dios por mí, mi virgen de la Asunción. Ya se oyen lejos, muy lejos, las campanas del pomar. Para mí, hay, desdichado, nunca más han de tocar. Ya se oyen lejos, muy lejos, cada campanada es un dolor. Me voy solo, sin amparo, tierra mía, adiós, adiós. Adiós también, mi amada, quizás para siempre, adiós. Te digo esta Dios llorando, desde la orilla del mar. No me olvides, bien amada, si muero de nostalgia, tantas leguas de mar adentro. Mi casa, mi hogar. Mi casa, mi hogar. Mi hogar. Gracias por ver el video.